muy buenas gamer como están todos aquí Alex Gamer con ustedes diciéndole hola señores como están aquí estoy con Raider y el Blond, muchachos como están bien 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 Raider tú no empiezas a grabar también aquí estamos chicos yo tengo polvo en la nariz polvo blanco Ale no diga esas palabras que te censuran en el video no pero hermano es polvo que yo uso polvo para la mano no me sude no piensen mal ah porque después piensan que es otra cosa vamos a bailar salsa aquí ahora vamos hiper velocidad que esté cerca de mí y lo coja ya sabes dónde está Ale diáñale está lejos no pude conectarme vamos muchachos primera entrada mano yo hago una entrada siempre en India sin problema Pedro Martínez voy por ahí y este tipo tenía inmunibilidad y yo tiro con él y nada y porque yo seguí disparándole yo tenía que dejar de dispararle yo tenía que dejar de dispararle como estaba de espada y no yo seguí disparándole como que yo soy Rambo muévete Blond rompío cuidado al otro ayyyy vamos ya vamos señor dónde están ustedes me llevo me llevo ya yo sé ustedes están un poco lejos pero insistencia insistencia no asistencia idiota asistencia yo tengo insistencia como estoy insistiendo en algo como tú Ale esas palabras no se permiten también tú sabías Ale detrás de ti detrás de ti cual palabra cual palabra esa idiota oye esa mierda yo te imaginas que prohiban eso también oye prohiban eso y y me dedico a matar youtube me retiro vamos yo estoy corriendo aquí señor y me duelen los pies de tanto correr esto es lo que parece como una olimpiada de carrera si estamos en el olímpico eh por qué disparé el tipo todavía tenemos inmunibilidad gracias gracias me matan de narga toma papu voy para allá cuando ustedes señores me lo maté yo ah por fin tengo hiper velocidad si por lo menos vamos vamos hiper velocidad vamos hiper velocidad vamos y da unos brincos el hombre oye el tipo parece la pero la mano me esperaron fue fue casado por un chin pero mate a uno mate al que te mato oh bello ese fue un tiro bello man vamos 2200 vamos 2200 vamos ganando eso no importa eso no importa es importante ganar vamos concho buen asesinato como siempre voy allá voy allá vamos a matar todos los que son negros pues negros ah es racismo ah es racismo señores no está permitido tampoco vamos otro más por negro también yo soy negro señores pues estás amenazando tu raza y tú con lo que estás tirando ahí vamos idiota vamos por aquí quiénes están atrás de mí mierda detrás detrás gracias me salvo uno la nalga yo mismo no ah era tú que vienes atrás de mí sí pero velocidad a la uno la doy a la tres tú estás cerca de mi cola dale tú la tienes doble porque si no la tienes doble no me hace nada vamos ya la tengo ando ahí nomás aquí en robot venga eso no le hace ni mierda que no le ve la gente está muerto papá vamos se desapareció puse invisible parece que se le fue el internet a mi mi tipo se le fue el internet uno allá yo hago tiros atrás de mí me casaron mano me llevan porque tú me dijiste que iba y yo no lo vi gracias mamá se me acaban las balas mató ese dos ahí mano el tipo es un pro vamos venganza vamos san venganza san venganza san venganza hey hermano por el túnel por el túnel en la azotera abajo del parqueo abajo del parqueo pero que fue lo que tú dijiste abajo del parqueo concho por aquí anda y tiro hay gente asistencia mira que donde están a mi me están matando mas que una ers yo tiré para allá por ese mouse le pegaba un tiro a mi me están dando más golpes que una piña esteincumplebana jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja vamos que venga vamos con eso se fue en eso se fue la velocidad ya la tiene yo no sé qué mierda y en esta partida tengo mala suerte siempre pasa y me pegué de uno que corre rápido ah porque este tigre tiene un sasoro basaras una ey diache que palabra fue que yo dije ustedes me escucharon yo iba y dije babara babara suna o algo así pero una pregunta donde ustedes se metieron porque yo no lo veo a ninguno buca en el mapa lo puntico verde o sea en el mapa no una pantalla si mira Vuelteate por los lados y te veo unos punticos verdes. Mira ahora, me matan. ¿Dónde están los tigres? ¿No se ven ya? No sé dónde están los tigres, yo lo ando buscando. ¿Qué está pasando? ¿Quién es que está frente a mí aquí? ¿El Blum? Freddy. Vuelteate, yo estoy aquí. Vuelve, voy para allá, pero deja de estar corriendo en círculo. Maté a uno, eh. Cámbelo de otro lado, sigue, ven que están por este lado. Voy para allá. ¿Para dónde están los muchachos? Se fueron a comer. Cuidado, cuidado, cuidado ahí. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Vamos! 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 Oye, estoy más muerto que un muerto. Es malo, está en segundos. ¡Hyper velocidad! ¡Vamos! Vamos a conectarnos con Ale. ¡La cebolla, hermano! Me deflecan, me... No, hermano, el juego está de madre. Y estamos ganando. Y sigo conmigo en primer velocidad. ¡Vamos a ganar, vamos a ganar muchachos! ¡Vamos a dar puntos! ¡El equipo se peina juntos! Dale, dale, dale. ¡El peco se peina! Se armó el juidero. ¡Frente, frente, frente, frente! ¡Frente mío! ¡Frente mío! ¡Doble kill y su ser pendejo! ¡Ah, partido! ¿A dónde están? Estoy detrás de ti, vámonos. Voy para acá. ¿Qué tipo está? ¿Para acá está la reunión francesa? ¡Las reunión francesa! ¡Quedan dos minutos y estamos ganando! ¡Las reunión francesa! ¡Y este que estaba con lag para atrás corriendo! ¡Ese está corriendo! ¡De fada! ¡Vamos, papá! ¿Qué es tu pensabas? ¿Que tú me maté con el cuchillo? ¡Yo vi que se me vio ahí de esa vaina! ¡Estaba invencible ahí! ¡Tenía transparencia el tipo! ¡Vamos, que tú piensas, papá! ¡Soy yo que estoy aquí! ¿Tú sabes quién soy yo? ¡El negrito del swing! ¡El papá! ¡Vamos, que tú piensas! ¡Me mató el pendejo! ¡Mira esa! ¡Le di asistencia al blonde! ¡Mira qué bonito! ¡Señores, cuidado! Cuando estén caminando, tienen que andar como... ¡Vamos, man! ¡Ese fue un tiro lindo, limpio! ¡Quién está seca de mí! ¡Cuidado! ¡Tiene hiper velocidad y me mataron! ¡Doble kill! ¡Doble kill! ¡Vamos! ¡No! ¿Dónde tú ibas? ¡Mierda! ¡Pero este tigre tiene un sazón arriba, compaño! ¡Termino, mano! ¡Ese tipo era mío! ¡Lo iba a matar! ¡Termino la partida! ¡Toma lo fuerte! ¡Señores, no! ¡Estuvo bueno! ¡Este juego me tiene enamorado! ¡Yo estoy casi casi de divorciarme para casarme con este juego! ¡Adiós! ¡Bueno, Ani! ¡Ella está aquí! ¡Ella está aquí! ¡Me está mirando! ¡Me está diciendo! ¿Qué fue lo que tú dijiste? Cuando te miran así, que te miran con un palo en la mano y eso no me dice... ¿Suena de qué? ¡Qué guapa a ti! ¡Tú te quitas de ahí para que tú veas! ¡Ya me dieron, señores! Pues que no me... ¡Esté tranquilo! Señores, lo del golpe no va. Que ya ustedes están acostumbrados que me den golpe... Viéndome que me den golpe, así que... ¡Veinticuatro! ¡Oh, my God! ¡Yes! Señores, tengo otra vana de bloquear y que no sé qué esa mierda. Ciber... Un cibercerebro para paz. Tengo yo. A mí me dio un palito, yo no sé para qué. Un palito. Un palito raro, yo no sé. Será para limpiarme... ¡Ey! 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 Bueno, señores. No me falta. Hace aquí el gameplay. Alex Gamer se despide. ¡Dia, mano! ¡Se despide! ¡Ey! ¡Me comió a ese! ¡Me comió a ese a lo seco! ¡Alex Gamer se despide, señores! Diciéndoles... Gracias a ustedes dos, señores. Lo que les iba a decir. Gracias por estar ustedes conmigo y nosotros. Así que... ¡Viene la otra! Nos vemos en otra ocasión, señores. ¡También no me he despedido! ¡Déjame que yo me despida! Aquí dice 3... ¡2... ¡1... ¡Bien! ¡OVER!